En Huánuco el pueblo ya decidió apostar por un líder de raíces campesinas que ama su tierra y se preocupa por las necesidades de los huanuqueños. Juan Alvarado es compromiso de buen gobierno y Acción Popular es la voz de todos. En la región logramos el respaldo absoluto de nuestras 11 provincias, demostrando que somos una nueva alternativa de desarrollo para nuestra región. En esta segunda etapa trabajamos para devolverle la confianza a la población porque nuestra alianza es con el pueblo. No te olvides, este 9 de diciembre elige bien, marcando la pala de Acción Popular. Juan Alvarado, Gobernador Regional de Huánuco.